Música Sonido Scorpio Este es un clásico de clásicos Con el grupo de otro nivel Música Música El amor por las mujeres 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 No se acaba Cuando yo la conocí Ella hermosa me miraba Pero luego yo la vi Porque ella me miraba El amor por las mujeres 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 No se acaba Pero luego me perdí Porque ella me besaba Es un encanto me prendí Simplemente no pensaba El amor por las mujeres 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 No se acaba Música El amor por las mujeres, el amor por las mujeres, el amor por las mujeres, no se acaba. Con el tiempo comprendí que lo hermoso ya pasaba y lo que yo conocí simplemente lo miraba. El amor por las mujeres, el amor por las mujeres, el amor por las mujeres, no se acaba. Yo recuerdo que en la vida sé que hermosas me tocaba, pero solo llevo tres, esta historia no se acaba. El amor por las mujeres, el amor por las mujeres, el amor por las mujeres, no se acaba. Como en los viejos tiempos, Andrés Contreras. El amor por las mujeres, el amor por las mujeres, el amor por las mujeres, no se acaba. Sonido. Scorpio. Scorpio.